Retorsión. Del LAT. Retorsus, por retortus, por infil. De retorsi. 1. F. Acción y efecto de retorcer. 2. FIG. Acción de devolver o inferir a uno el mismo daño o agravio que de él se ha recibido. Del argumento. 1. Acción de aplicar a otro, cambiando los nombres de las personas, el mismo razonamiento empleado antes contra él. 2. FIG. Acción de aplicar a otro, cambiando los nombres de las personas. 2. FIG. Acción de aplicar a otro, cambiando los nombres de las personas. 2. FIG. Acción de aplicar a otro, cambiando los nombres de las personas.